¡Hola! 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 Y la palabra ¡Ya! Hoy vamos a ver doble video reacción Doble video reacción de Girls Generation Número 23 en videos del momento ¡Wow! Le ganó a... A Winner A Winner Con 43 ¡Guyente! Bueno ya Primero vamos a ver Holiday Holiday ¡Yay! Se le pasó Estás grabada en VHS Justamente Son los 10 años de Girls Generation Así que bueno ¡Felicidades! ¡Ay! Se cortó ¿Cuántos años? ¡Bien! ¡Diez! ¡Mero! ¡Tan rápido! ¡Diez años se debe iniciar! ¡Mira la que pasa! La bebé no nace ¡No se sabe horrible! ¡No se sabe horrible! Por lo que dijeron y por lo que salieron desde el último ¡Es el último! ¡Ay! ¡Que bella! ¡Que bella se ve! ¡Que bella se ve! Pero ya son los que están diciendo Que ya después de este último De este debut De este debut De este comeback De este 10º aniversario Ya Year Generation deja de existir Pero Son rumores Puede ser No hay nada confirmado Pero si Son vainas que se dicen Pero si este es el ejemplo a seguir Me niego que mi generación se muerda Lo que pasa es que Vamos a estar claro Los grupos de mujeres no duran tanto Y ellas son Que se la seccion Y ya cumplieron su detalle Por eso Porque son el ejemplo a seguir Esto es lo que Twice quiere ser Esto es lo que todas quieren ser Y no puede ser Bueno ya van a dejarla vacante Pero tienen la barra bien alta Esa vaina parece Party Versión 2.0 Oh my god ¡Que bella! Como con el pelo El pelo de Tiza Si Claro Como ahora es bonita Siempre he sido bonita Bueno Para mi Permíteme ir Igual que Tiffany 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 también es muy lindo La de suéter rosa es la que yo Que bello Que bello Pero que fuerte Ya pasó tanto tiempo Y esta es otra bonita Y esta es otra bonita Me siento anciana Yo no sé Pero desde que Ellas sacaron La cancion de I gotta boy Nada fue igual O sea que Yo creo que Que quedaron hasta I gotta boy La cúspide Si Aunque claro Ellas también tuvieron Otras canciones exitosas Pero esa Fue como que De robar Genial Si También que ya están Como viejitas Cuantos años tienen Y que 25 Como 20 y pico Ya Para los grupos Que son de 16 años Ya están 10 ¡Pero que hermosa! Tú no No, tú no No, tú no Perdón Perdón Por regla Será peluca Para su beneficio Y se agotaron Con un periógrafo Y que Ay si Es peluca Pero sin liar Horroros Ellos son el grupo de la nación No hay no Si Y la Zuni Ese pelo rosa Esa es la de ella Que bello No sé Pero es espectacular Que bello Ya con este pixelado No sé si quien es quien Ay que lindo Ay Está bonito Si Ho ho Holiday Ha ha Holiday Ya pues Me encantó Que bonito Que bonito De este yo vi que sacaron otro video Osea Otra versión MB Porque este es versión documental No sé si quieran ver esa O si quieran ver esta ¿Como versión documental? ¿Como versión documental? Nada más dormimos ¡Siete minutos! A lo mejor vamos a ver el otro Si el otro Porque así fue el de uno de NCT Era muy aburrido Después vimos el otro Y era Era mejor Lo opuesto Vamos a ver la versión clean Clean, 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 clean Osea clean All night music video ¿Qué es clean? Clean, sí la versión documental amigo Bien Ven a ¿De limpieza? ¡Pero gran mano! ¡Pero gran mano! ¡Pero bien, Kani! Diosa poderosa Que bella Me recuerda a una cantora que se llama La que está cantando en el escenario ¿Quién es Tiffany? Si la enfoco otra vez Ay no, de rubia no me gustes La enfocada La Tiffany es de rubia Me gustó el cambio de estilo A mi también, me encantó Está finísimo Ella consomperó en Shakira y le queda bien Esta si no se ve viendo Se parece a Daniela McCarty A la de... Ay Carly, ¿verdad? Daniela McCarty Si, se parece mucho Ah no, mira, ella Creía que era Tiffany Esa es la Tiffany Creí que iba a decir Lo que dice la cara boy Ay no Es como una fiesta ochentera de... De Estados Unidos Una cosa así con el balón Ya no son todos los videos Ya no, no son solas Me encanta ¿Quién es esta? Es un tren, ¿verdad? El que quieres es... Ah no, no, no Pero a mi segundo grupo Del que después me... A su video musical Primero fue un grupo que se llama Lady No sé qué bailes ¿Las que se murieron? No, no, no Otras, otras Que ella... Pero... Pero la traje coincide con tu ahí como tal Ese traje es horrible Me encanta porque es todo así como de los ochentos Porque me recuerda un video de... De Carly Que se llama... And your time Y es así como de los ochentos Es demasiado genial Uno sale hacia la calle Primero te cachetean Y después te preguntan que... Que por el teléfono Jejeje Nada más por ando uno vestido así La gente cree que uno tiene dinero Por el teléfono Por el teléfono Ay, yo siempre quería una vata así de esa tela De satín Ay, pero porque ella es tan bonita Si Imagina, ahora está por la casa Saliendo cuando la policía... Cuando la policía llegue a su casa por la rara muerte de su esposo Millonario Todas las que tienen los pelitos así... Ajá Aquí como si... Imagina a Brando despertándose en la noche ¿Quién será? ¿Qué fue ese ruido en el desván? Ay, qué lindas Y hasta luego Guau Así es como se hace ¡TWICE! La da Una loca Lo pensé de hecho La da Tus profesoras Tus maestras Tu ejemplo a seguir Tu mamá Tu papá Tu diosa Tus cuinas Ya pues Pero todo No me van a tachar el capó Pero aquí Le quedó muy bonito Pero es que... Pero es que es verdad Pero es que es verdad Primero ella y después las demás O sea... Las nuevas generaciones tienen que agarrar ejemplo pues Mami no me veo Mami yo me siento TOTUYO Yo sé que no te sientes Mía Mira noviecito TOTUYO Que eres una porquería Pensé que ibas a decir que es la tía de chiquita Ay ya Ni siquiera rima Ya no nos vemos Ya no nos vemos Si rima Dile el noviosito Tú y yo Ya tienen chiquita No 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 la verdad No sé No sé Hay algo de drug restaurant Pero no nos despedimos Pero ya va chica Había algo de drug restaurant Pero es puro... Video lyric Así que no... ¿De quién? De mi novio De Cuyuyuyuyun De mi marido Y que de novia a marido Bueno bye 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 Chau Chau Esperen pacientemente Facebook, Instagram Que las botellas se alineen otra vez Y nos vemos los cuatro Yeah Bye Bye Chau